¡Adiós! A Arго es fiestas, Juanito Hernández Allí es la gallera, pístele los niños Allí es la gallera, pístele los niños Pujo a house de los piros 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 El Comandante Arendt Y el Salón de Cartagena Número 6 ¡Aquí, Nacido! ¡De Pobraria! 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 ¡Abraniano! ¡Oigan, la Pibuya! ¡Fenado! ¡Oye, Cristobal! ¡Morro, séllalo! Morro, se llenó Se fue Al botico power Cayo que pica 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 Cayo que pica